En nombre de la División Norteamericana, quisiera agradecer a cada uno que participó durante la caravana de entrenamiento que se llevó a cabo durante septiembre y octubre del año pasado. Realmente fue una bendición y pudimos ver cómo Dios seguía bendiciendo y creciendo este movimiento de grupos pequeños saludables. Van a recibir varios videos y anuncios en las semanas próximas para recordarnos de lo que viene, de lo que significa Vida GPS y del valor y la importancia de participar en esta gran campaña. Les recordamos que solamente los grupos que están registrados en la página web www.vidagps.org podrán participar en esta gran campaña con el Pastor Alejandro Bullón. Así que gracias por participar en la caravana, feliz año nuevo y ahora al comenzar este nuevo año 2019. Que nuestra energía y nuestro enfoque sea hacia abril 12 al 20 durante la gran campaña GPS para la Vida. Que el Señor les bendiga.